¿Qué es el proyecto de la estación de autobuses? Crea también problemas con los vecinos que ya sabemos que no están de acuerdo con ellos. Crea problemas también de estanqueidad en la propia campa porque hay que realizar una serie de pilares de esta estructura, no se sujeta sola en el aire. Hay como casi 30 pilares que son puntos que luego hay que impermeabilizar. No se ha adjudicado la obra. Estamos en proceso de licitación. El plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 4 de abril. Con lo cual, es cierto que si se modificase algún aspecto daría origen a un retraso, como es lógico, pero sí que nos parece suficientemente importante este aspecto como para replantearse, si es necesario, retrasar la obra un mes más, dos o el tiempo que sea necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!